Estamos acá desde el año 92, junto a mi viejo, heredero y aprendiz. Todo este tiempo hemos estado luchándola, como todo, y bueno, acá estamos en un remate especial, importante, un aniversario de la sociedad rural. Así que, bueno, acá estamos, trabajando duro. Con una buena oferta, ¿no?, para lo que es la invernada. Sí, sí, sí. Gracias a Dios la gente nos acompañó, con muy buena hacienda, muy buena hacienda, mucha marca líquida. Y bueno, valores firmes, está la plaza firme, como la estás viendo. Los valores que se están dando, un poco, los consolida la demanda, ¿no? Sí, 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 hay una muy buena demanda en este momento. ¿Dónde llegan los compradores? Y los compradores llegan de todos lados. O sea, acá nosotros tenemos, gracias a Dios, una clientela muy grande de la provincia de Santa Fe, del sur de Corriente, y muchas zonas de acá, zonas rurales de acá. El empresario también comentó sobre el momento que vive el sector. Nosotros vemos que las perspectivas son buenas, mientras se pueda seguir trabajando, porque hoy es una, ¿cómo te puedo explicar?, es un momento difícil, que está en stand-by, y tenemos que ver, a ver, para qué lado apunta el país. Sí, todos tenemos esperanza de que esto mañana cambie y que siga progresando para todo, porque la ganadería es, nosotros la llamamos una cajita de ahorro, entonces el que tiene el ganado, tiene la hacienda y puede trabajar y manotear la hacienda cuando quiera.